Destaca Manolo Jiménez el gran apoyo y respaldo de las y los ciudadanos de Acuña, Jiménez y Zaragoza. Durante su penúltimo cierre de campaña, el candidato a gobernador Manolo Jiménez Salinas resaltó que las y los acuñenses son una gran fuerza de la Alianza Ciudadana por la Seguridad y llevarán a Coahuila al siguiente nivel. En compañía de su esposa Paola Rodríguez López, el abanderado de la coalición PRI-PAN-PRD agregó que el 4 de junio las urnas se llenarán de votos a favor de este frente que formará un gobierno ciudadano, con planes y proyectos para continuar con el desarrollo económico y la seguridad de Coahuila. Quienes hoy estamos aquí, estamos viviendo y sintiendo esta unidad y ganas de seguir para adelante de la gran Alianza Ciudadana que hemos construido durante años. Si ya éramos imparables, hoy lo somos más, destacó el candidato. Asimismo, pidió el apoyo y la confianza para la candidata a diputada local por el Distrito 1, Claudia Aldrete y Maru Calderón, con quienes seguirá uniendo fuerzas para desarrollar acciones, obras y proyectos para mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.